8.3, 9.9, 12, 400, 12, 13, y fue hasta arriba, no, fue hasta arriba, no, como a la mitad de la calle, nomás iba. 8, sí, a la mitad, a la mitad, nomás iba a la rollita y 9.9, ¿eh? 8, sí, a la mitad, no, 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 no ¿Quién fue el que cuarenteó en su 85? ¿Quién fue el que cuarenteó en su 85 allá cuando llegaron? Ahí va, ahí va, ahí va, por lo que pasa. Yo no sé tiempo para allá, pensé que allá iban a cuarentear.